Cuidado con el juego, que le puede doler Si cambiara todo por ti, si me entregara todo yo a usted De nada te diría, ya me equivoqué Suficiente estrés, suficiente minería Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Pues acá el youtuber Fuegepleco Llevándoles este bonito video Desde El Salvador Para todo el mundo Pues aquí pueden ver que vamos a una excursión ahorita Para lo que es Termos del Río Vamos a Termos del Río Ustedes pueden ver, ahorita vamos pasando por las delicias Agarrar lo que es las famosas curvas de los chorros Ahí vamos queridos amigos Y pues quiero que vean realmente como están las carreteras actualmente en nuestro país Y quiero que vean realmente como está modernizado Más que todo ya prácticamente después del poliedro, ¿verdad? Llegando ya a donde está Artillería Es ahí creo que está un, si ha hecho un cuartel Así es que vamos a ahorita pues A comenzando, comenzando, comenzando este video Y pues quiero que ustedes tengan lo que es un pedacito de El Salvador En todos, en toda su mente Ahí vamos Bajando ya los chorros Ahora como voy a quedar quedado para que ustedes deben observar bien Todo el panorama A pesar porque el video de esta poster está un poco manchadito Pero se ve un poco bien Ahí vamos Y ya lo que es Chave Haciendo un video a pie Hola Chelona Por acá me iré enseñándoles este truco y luego A todos los amigos, a sus editores de nuestros canales Este se lo voy a pasar también a usted Porque puede pasar Ahí lo, ahí lo veo a usted primero Yo posteriormente lo voy a pasar Yo no llegando a la famosa báscula Antes de llegar a los chorros Yo recuerdo que bastante, bastante, bastante tiempo atrás Aquí está la famosa báscula Había una báscula acá Que pasaban todos los vehículos pesados Para la redundancia, a pesar de lo que llevaban Si se veían, pues tenía que pagar el peso extra que llevaban Vamos, ya vamos Ya casi llegamos a los chorros Famosos chorros Pero nuestro destino no son los chorros Sino que tenemos el río El famoso río Aquí estamos enfrente de los chorros Esta es la pasarela Aquí se va a hacer el río Pero no se haría Esa es la pasarela Esa es la pasarela Ahí va a hacer la pasarela Y ahí es un colito que había ahí En ese, en esa montaña Tenemos una pequeña montaña Y vamos a, digamos no, 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 no aquí vamos por el famoso cuartel Atlacate y este es el retorno que yo les decía que este está para San Juan Opico para Opico y para Quesaltepeque y vamos en el mero retorno este es el nuevo Bypass que han hecho acá en San Juan Opico pero nosotros vamos, como vuelvo a repetirles, para hacermos destruir y ya estamos por llegar yo creo que ya cuando lleguemos no les voy a hablar demasiado porque quiero que se diviertan, verdad que vean pues un poquito de El Salvador, verdad así de que ya casi llegamos aquí vamos con mi buen amigo Miguel aquí va Miguelito bueno aquí nos vamos a a callar un poquito aquí va Miguel adelante ahí va en ese bermuda floreada así es que aquí nos vamos a callar un poquito para que disfrutemos gente aquí nos ha pescado grande está pingando sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡Chao!